La verdad de la Toyota Rise 2022 En un mundo apocalíptico, donde los precios de los combustibles son cada vez más sodomizantes Se necesita un guerrero, la gente pide SUVs, pero los muy miserables no pueden mantener ni un crossover ¿Será que estamos a puertas de reingresar en una nueva era de los subcompactos? Pues no señores, bienvenidos a la era de los subcompactos levantados y con 4 plásticos a los lados Estos vehículos ya no pueden llamarse ni crossovers Diríamos que son crossovers subcompactos Y mientras Mitsubishi se dedica a ponerle nombres legendarios a carros inimaginablemente maricanes Elon Musk piensa más en cuánto cobrará por la preventa de sus autos Que en cuándo dejarán de ser autos de preventa Y Dodge hace motores más y más grandes por el simple hecho de ser Dodge Toyota enciende una luz de esperanza Una luz de regocijante mediocridad latinoamericana Donde puedes tener en un abre comillas camionetita Cierra comillas, pero con un consumo de motoneta Damas y caballeros Conozcamos la nueva Toyota Rise en toda su... Su... Bueno, sea lo que sea el antónimo de magnificencia Primero algo de historia porque muchos dicen que Rise no tiene antepasados ¡Pero están equivocados! La Toyota Rise de hecho no es un Toyota Es un Daihatsu Filial de Toyota en Indonesia Donde se fabrica inicialmente como el Daihatsu Rocky Así es, mismo auto que conquistó los corazones de los amantes de los pequeñitos y afeminados K-Cars japoneses Todo terreno allá por inicios del nuevo milenio En aquellos días con un motor de 1.6 litros, con 4WD y caja con low y high Para ser un mini off-roader perfecto para competir con el Suzuki Jimny o Samurai Hoy, 16 años después de la descontinuación mundial de ese vehículo El Rocky regresa como Rise o Rise o Race para nosotros los latinoamericanos Esto es algo, o muy bueno o muy malo Dicho esto, comencemos por fuera No hay mucho que decir, está feo el maldito Aunque yo más bien lo calificaría como la evolución marquetera del que fue el Toyota Urban Cruiser Hablando de dimensiones, es pequeño Si crees que en una foto se ve tan grande como una Kia Sportage o una Hyundai Tucson Pues estás muy equivocado, su tamaño de hecho es ligeramente más compacto que el de un Ford EcoSport Así como un Renault Sandero Stepway, pero bien hecho Por dentro, no tengo quejas Equipado a tope, buena seguridad como es característico de Toyota Incluyendo hasta control de tracción y estabilidad A pesar de que hay que ser un soberano animal Para perder el control o la estabilidad con este auto Pero lo tiene, y eso es lo que cuenta Aunque por otro lado, no entiendo cómo puede ser posible Que un auto de su precio en el 2022 Siga viniendo con frenos de tambor en las ruedas posteriores Lo que literalmente inutiliza la presencia de los frenos ABS En esa parte del vehículo antes de una posible pérdida de tracción Por lo que si vives en una ciudad caribeña de lluvias severas Quizá no sea la mejor alternativa bajo mi punto de vista Y hablando de eso, su distancia del suelo es excepcional Por otro lado, muy despegado Y justo lo que se espera de este tipo de vehículo Diseñado para sortear pistas destrozadas Topes, huecos, rompe muelles Ebrios sin hogar O cualquiera sea el obstáculo de Mario Kart Que tu gobierno tercermundista promedio Decida ponerle en el medio de la vía El equipamiento interior está bueno Pantalla, todo eléctrico dentro de lo esperado Para la categoría de precio y segmento Controles al volante Si, no hay Apple CarPlay Pero sinceramente, ¿alguien usa Android Auto o Apple CarPlay? Espera, espera En este segmento la gente si lo hace Recuerda que son mujeres pobres y homosexuales Ok, punto en contra Pero hablemos de lo que es verdaderamente importante en el Rise El motivo por el que comprarías un Rise Señores, les presento las opciones de motorización Son dos para Latinoamérica No digo América porque por supuesto que los gringos no quieren esto en su país Y una es de 3 cilindros y 1 litro turbo Mientras que la otra también trae 3 cilindros Pero 1.2 litros naturalmente aspirado O sea, sin turbo Entonces, si vives en Chile, Perú, Colombia o Ecuador Recibes el 1.2 litros aspirado Si vives en México, solo el 1 litro turbo Y si vives en República Dominicana o Panamá Recibes las dos motorizaciones dependiendo de la versión Hablemos de cada una con sus pros y sus contras El 1.2 litros naturalmente aspirado es más viejo Toyota ya lo usa en el mercado tailandés e hindú desde hace varios años Por lo que no debería tener el mejor de los mejores rendimientos del combustible Pero hay un detalle La carrocería del Rise es extremadamente liviana Con este motor el carro no alcanza ni mil kilogramos de peso Y es así como con sus 88 caballos de fuerza Y 113 humildes newton metro de torque Resulta suficiente para alcanzar de 0 a 100 kilómetros por hora En 11 segundos Y no suena rápido porque de hecho no lo es Pero estamos hablando de la versión CVT Y saben que otro auto 1.2 litros CVT hace de 0 a 100 kilómetros por hora en 11 segundos El aparentemente mucho más pequeño Y alabado por la prensa especializada Y me incluyo Suzuki Swift Pero seamos realistas chavales Eso no es lo que realmente importa en este auto No es así Porque así como logra ser ágil gracias a su bajo peso También logra ser extremadamente rendidor con el consumo de combustible El Rise 1.2 litros alcanza hasta 15.5 kilómetros por litro O 56 kilómetros por galón Lo que lo convierte oficialmente en el crossover a gasolina Más rendidor del mercado en este momento Voy a cacha De hecho los únicos autos que lo superan en consumo son subcompactos Como el ya mencionado Swift de Suzuki Y muy probablemente solo por la aerodinámica Que no ayuda a ninguno de estos autos levantaditos Pero si eso no es suficiente Y lo tienes disponible en tu mercado Muy probablemente el 1 litro turbo Tiene más de una sorpresa bajo la manga Y no No sorpresa como la de esa chica chico De la despedida de soltero de tu primo Matías Una sorpresa Soy Walter Nava Walter Nava ¿Y tu nombre? Hablame bien De 140 newton metros de torque Además de 99 bulla cachitos caballos de fuerza Con los que logra de 0 a 100 kilómetros por hora En 11 segundos con la CBT Y un consumo de combustible de 15.5 kilómetros por litro O 56 kilómetros por galón Exactamente lo mismo que el mucho más barato 1.2 litros sin turbo ¿Por qué? Pues porque eres idiota en resumen La palabra turbo calienta tu entrepierna Estás dispuesto a pagar más por ella Y Toyota lo sabe Y es por eso que las versiones más caras En el mercado donde esté disponible Vendrán con ese motor Pero señor Dios Y los autos Tiene mucho más torque ¿Cómo es que el consumo no mejora muchísimo? Pues porque con el motor turbo El Toyota Rise Aumenta su peso a 1050 kilogramos Así que lo que construye con una mano Lo borra con la otra Perfectamente equilibrado Como todo debe estar ¿Eso quiere decir que es un auto malo con ese motor? No, para nada Si vives en México Solo tendrás ese motor disponible Y es lo mismo que el aspirado Con la diferencia de que dice turbo por todos lados Y seguro que como latino promedio Eso te hará sentir un poco menos miserable Al levantarte cada mañana Y saber que tu jefe llega al trabajo en un Mercedes Y tú en un carro pequeñito y marido Ni siquiera estás seguro de cómo se pronuncia su nombre ¿Algo más que agregar? Pues de hecho sí señorita Solo la versión turbo viene con 6 bolsas de aire La aspirada con 4 Y los dos motores son de 3 cilindros Y las vibraciones características de ese tipo de motor Se sienten a altas RPM en la Rise Y básicamente por todo su tablero Así que no esperes que esa bonita pantalla flotante Se mantenga sin descuadrarse más de un par de años Cosa que sí sorprende Porque no es común Un defecto que pueda tener que ver Con la calidad de ensamblado Y los soportes del motor en un Toyota Pero en conclusión La nueva Toyota Rise me gusta Está buena Y responde a las necesidades actuales Del hombre oprimido promedio Las dos motorizaciones están buenas Bien equipadas Ágiles Con muy buen nivel de seguridad Y lo más importante Excelente rendimiento de combustible El mejor disponible en la categoría y segmento en este momento Con precios que van desde los 16 mil dólares en México 16 mil 500 dólares en Perú 14 mil dólares en Chile 16 mil dólares en Colombia 20 mil dólares en Ecuador A Tangana Y lo mismo para República Dominicana Y 15 mil dólares en Panamá Es un auto con buen respaldo Excelente valor de reventa Toyota es Toyota A precios razonables según su mercado Así que no es mucho Pero es trabajo honesto Y de hecho Por eso mi madre acaba de comprarse una en Perú Por mi objetiva Y por supuesto Elocuente recomendación Dicho esto Suscríbete Si te ha gustado este video Y si vives en Argentina Y te preguntas Por qué no los he mencionado Al igual que nuestros amigos españoles Es porque a ustedes Aún no les llega Y posiblemente No les llegue la raíz Porque recuerden Que tienen el Yaris Cross En tu cara Síganme también Y estarán como el Dios de los Autos Oficial Y en Facebook y TikTok Como el Dios de los Autos No dejes de ver mis otros canales Con las noticias de coches En el Dios de los Autos Inmortal El mundo en dos ruedas El Dios de las motos Y las respuestas A todas tus preguntas Del mundo motor En el Dios de los Autos Imparable Yo soy José Miguel Calderón Muchas gracias por seguirnos Y por mantenerse enganchados Al contenido El Dios de los Autos Chao No dejes de participar No dejes de participar Del sorteo de Quick and Better Taller Automotriz Está buenísimo Todo lo que tienes que hacer Es comentar con la palabra Sorteo en este video E ir al Instagram Que te lo dejo En la descripción De este video De Quick and Better Y comentar con la palabra Sorteo en esta publicación Y listo Estás entrando en un sorteo Inmediato Solo para Perú De un mantenimiento preventivo Completo para auto a gasolina Y un mantenimiento Completo preventivo Para auto a diésel Todo lo que tienes que hacer Es seguir las condiciones De este sorteo Muchas gracias Quick and Better Y ahora si continuamos con nuestro video Eso es todo Y a la guía